vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción así que bueno por fin después de más de un mes estando este mazo por ahí purulando por estándar y que todo el mundo lo juega te lo encuentras muchísimo en estándar en magic arena al mejor de una partida por fin lo traigo al canal monoblack de descarte monoblack discard un mazo que combina las mejores cartas negras que ya teníamos en estándar anteriormente con algunos de los nuevos quitacartas que se han ido incorporando en las últimas colecciones y más concretamente en la última colección bloom barrow cartas estrella del mazo de las colecciones antiguas pues por ejemplo seo que ya no necesita presentación alguna robas carta ganas dos vidas roba carta al rival pierde dos vidas y además por cuatro es un 4-5 con toque mortal o sea una carta excepcional una de las mejores cartas de estándar de la historia prácticamente podríamos decir y no menos importante sería liliana esta sí que para mí es mejor que seo el red en general vale como carta histórica en magic a nivel de estándar creo que es mejor liliana del velo que seo el red y liliana es absolutamente absurda descarta cartas sacrifica criaturas y si llegas a esas seis contadores pues hace la apoteosis sobre los permanentes del rival no dos cartas que ellas mismas por sí solas ganan partidas tanto liliana como seo el red y que son algo que ya forman parte del núcleo del mazo desde hace ya años podemos decir dos años que llevan ya en estándar estas cartas no combinadas por eso tanto dominio del color negro en los últimos dos años no tanta presencia luego el color negro además nos aporta los removals típicos que juega todo el mundo que son cuatro copias de destrizar tres copias de golpe a la garganta removals baratos y eficientes contra criaturas pequeñas o contra criaturas que no son artefacto de cualquier tamaño y luego ya combinado con algunas cartas un poquito más recientes como puedan ser por ejemplo el predicador del cisma excelente criatura si tienes más vidas que el rival robas carta si pierdes una vida si tienes menos días que el rival pones un token 1-1 vínculo vital y si tienes las mismas vidas que el rival hace las dos cosas lo cual es una maravilla y por sí mismo está muy bien porque por solamente tres de maná es un 2-4 con toque mortal o sea es difícil de bloquear y o sea digamos que si bloquea o es bloqueado siempre se lleva por delante a la otra criatura no eso es muy valioso también no qué más tenemos tenemos un par de copias de mandato de higgs podríamos incorporarlo aquí al pack de removals vale dos contadores tienen múltiples opciones de acuerdo como que lo hace todo que te faltan criaturas de las coges del cementerio a la mano que te faltan vidas pues vínculo vital y dos contadores más uno más una criatura que hay muchas criaturas pequeñas destruye todas las criaturas de fuerza dos o menos que el oponente tiene una criatura muy grande el oponente sacrifica una criatura de la de mayor fuerza no es decir el mandato de higgs hace dos cosas de entre cuatro opciones muy buenas lo cual es una goza también la virtud de la perseverancia removal barato aunque es conjuro solamente cuesta 2 hace menos 3 menos 3 con lo cual gana o sea mata a la mayoría de las criaturas pequeñas del formato a todas las criaturas pequeñas del formato incluso algunas de las medianas y ganas dos vidas por tanto contra mazos agresivos es una gozada y una una copia de aclazot aclazot otra criatura que es muy buena no me gusta demasiado aclazot vale porque es buena contra mono red por ejemplo bueno es buena contra mono red puedes decir pero no es muy buena contra control porque porque te la van a exiliar te la van a subir a la mano se van a reír de ti vamos es por 5 de maná un 4-4 jiji no hace nada no contra mazos de control esta versión lleva una copia y me parece que bueno es un número adecuado de aclazot que te sale bien que no te sale bien también vale por último vamos al tema descarte porque el mazo es un mazo descarte y no sé si habría cuenta que lo dejado para el final cartas que ya teníamos en estándar que que descartaban cartas por ejemplo pesadillas sin esperanza el oponente se descarta una carta y pierde dos vidas ojo que este mazo de perder vidas muy a lo tonto se oldred pesadillas sin esperanza el rival se encuentra con 10 o 12 vidas y no ha hecho nada no ha pasado nada prácticamente ya tiene 8 vidas menos que al principio de la partida luego además si la sacrificas de cualquier manera adivinas dos y se puede auto sacrificar pagando tres así que bueno además tiene una pequeña un pequeño extra que es el adivinar 2 luego tenemos el murciélago de las cavernas profundas una de las mejores esta sí que es una de las criaturas buenas de estándar actualmente tan buena como el seolded para mi gusto entra en cualquier mazo que lleve negro de control agresivo midrange de murciélagos agresivos e incluso como digo el de el de el de lizards el de lagartos está jugando el murciélago es una carta excepcional miras la mano del rival que es valiosísimo le quitas su mejor carta que no sea tierra y bueno es cierto que el rival la puede recuperar pero le vas a quitar ese removal o le vas a quitar algo que necesita o lo que sea no y las cartas nuevas que han aportado bueno que ha aportado bloom barro a esta para este mazo para que exista son cuatro copias de talento hurto ojo con los talentos al final va a resultar que los talentos son las mejores cartas de esta colección y nadie se dio cuenta por dos de maná entra en juego y el rival o se descarta dos cartas o un hechizo que no es una carta que no sea tierra no sé cómo está redactado cada ponente descarta o bien dos cartas o bien o bien dos cartas o bien una carta que no sea tierra es como está redactado porque porque está redactado así porque da la opción de que el rival se descarte dos tierras si quiere vale porque la primera opción lo de descartar dos cartas son dos cartas cualesquiera tú puedes elegir descartarte las dos cartas que tú quieras si quieres o una tierra si lo prefieres entonces es posible descartarse dos tierras está redactado de esa manera así porque 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 sí así es la vida y luego también la negociación sin escrúpulos el oponente exilia una carta de su mano y si lo juegas desde el cementerio que tiene retrospectiva 5 robas carta o sea que es un 3 por 1 sí que cuesta 6 de maná pero un 3 por 1 por 6 de maná tampoco está tan mal por cierto del talento hurto no he comentado cuando lo subes de nivel al comienzo del mantenimiento del rival si tiene una o menos cartas en mano pierde dos vidas genial vale también como digo este mazo quita las vidas muy fácilmente muy alegremente y el nivel 3 dice que en tu paso de robar al comienzo del paso de robar robas una carta adicional por cada oponente que tenga una o menos cartas en mano vale vamos a ver qué tal va este mazo vamos a ver cómo se comporta es un mazo que es bueno yo no soy un súper fan yo no creo que sea yo nunca lo jugaría vale para intentar llegar a mítico no lo jugaría me parece un poco un poco flojo un poco inconsistente creo que versión hay opciones más competitivas en general pero lo que es innegable es que es un mazo súper popular y que se juega muchísimo en magic arena al mejor de una partida otra razón por la que no me gusta es porque yo veo observo y lo que veo es que mucha gente no lo está jugando a nivel alto quiero decir a nivel torneo a nivel competitivo la gente no está jugando este mazo o sea como que le debe de faltar algo no cosecha buenos resultados en ningún en ningún torneo vamos a por las partidas sale el rival no tenemos ni un solo descarte pero me la voy a quedar porque tenemos removals y al menos así podemos decir que aguantamos no para el rival sale con puerto fontanal creo que es lo peor que podíamos ver porque significa que no es un mazo rápido creo que no es un mazo rápido vale a ver bueno no vamos a dejarle que nos destrice que nos fastidie vale jaja lo encontré perfecto pues muchas gracias por avisar lo corrijo ah ya está cambiado vale pues que ha hecho él ah vale ha hecho yo estoy como en otro planetas ya no sé dónde estoy jugó el murciélago se lo maté con un destrizar vale otro murciélaguer no pasa nada tranquilos porque tenemos doble virtud de la perseverancia que yo creo que va a ser la carta que voy a gastar porque porque luego como él está jugando otra mono black de descarte nos va a acabar haciendo ese old red y si me gasto el golpe de la garganta en el murciélago no voy a tener como matar el seo de vale y eso va a llegar pues posiblemente sea un mazo prácticamente idéntico al nuestro conoce conoce completamente nuestra mano no vamos a perder el tiempo vamos a matar el murciélago esta partida puede ser que la ganemos gracias a la virtud de la perseverancia vale porque acabarán cayendo criaturas a nuestro cementerio la partida se va a alargar los dos nos vamos a descartar las manos seguramente y si nosotros podemos reanimar una criatura del cementerio cada turno va a ser mucha ventaja a nuestro favor no vale es un poco distinto su mazo no es de descarte de acuerdo porque si fuese descarte no llevaría este bichejo la envenenadora de golosinas esta no parece muy buena carta se la vamos a matar igualmente segunda zona de explosión por nuestra parte puede subirla a siete contadores y rompernos la virtud de la perseverancia voy a gastar una segunda virtud de la perseverancia en matar esto vamos a intentar mantener nuestro total de vidas alto además hay que tener en cuenta que esta carta mientras permanezca exiliada no nos la puede quitar de la mano ahí está no así que bueno quizás la podamos llegar a utilizar más adelante y espero empezar a robarme criaturas vale porque si me robo criaturas podemos empezar a hacer mandatos de higgs ya sea para recuperarlas del cementerio para toparlas para lo que sea para algo para poder hacer algo porque nos hemos robado los dos mandatos de higgs las dos virtudes de la perseverancia no sé si llamamos tres virtudes de la perseverancia si llamamos tres pero como que nos hemos robado todas las cartas de coste alto y no nos hemos robado ninguna de las criaturas y seguimos sin robar ninguna de las criaturas ningún quita cartas ni ninguna criatura ni nada hombre que podríamos haber hecho mulligan desde el principio de la partida también es cierto ahí los toques van a ser un aire pero no con el token de criatura sino que roba carta extra vale por cierto es un problema el puerto fontanal ya lo he comentado antes nosotros llamamos condición de misra zona de explosión no comentado las tierras por cierto en el deck text pero no llevamos un campo de destrucción para romper esto vale predicador del mal predicador del cisma él tiene menos vidas que nosotros así que pondría tokens 1-1 al menos al principio se lo podemos romper con zona de explosión aunque no quiero perder estas tierras mira voy a hacerlo para para asustarlo para que piense que vamos a por el predicador del cisma lo vamos a dejar con tres vamos a dejar uno con uno y otro con tres uy vaya vaya top deck llegas en el momento adecuado el momento que todos estábamos esperando justo el turno en el que no puede poner token con el puerto fontanal veis el error de no haber puesto token él tendría que haber puesto token con el puerto fontanal el turno anterior en lugar de haber robado una carta con esa ficha de comida y ahora tendría un token en mesa que sería una amenaza para esta Liliana del Velo ahora esta Liliana ya se queda en mesa un turno ya es inevitable para él otro predicador que podemos matar por ejemplo con el mandato de Higgs pues claro gastar el mandato de Higgs en eso es tristísimo voy a gastar el mana este turno en matar su predicador del cisma vuelve a gastar mana suficiente como para no poder poner token con el puerto fontanal lo cual está bien tenemos tenemos una cantidad de mana que todavía no me acaba de convencer vale 5 de mana quiero llegar a 7 para jugar esto a él le quedan tres cartas en mano venga nos la vamos a... hay que hacerlo hay que hacerlos lo que hay nos vamos a quitar un mandato de Higgs tenemos dos y no los estamos usando no lo estamos usando para nada así que un mandato de Higgs fuera él se quita un destrizar vale ahora veremos como lo hacemos vale si robamos criatura podríamos descartarnos la criatura con Liliana y luego recuperarla con el mandato de Higgs por ejemplo y poner dos contadores más uno más uno o matar una criatura suya y recuperar la criatura de nuestro cementerio madre mía la he vuelto a liar en el blog gracias por avisarme claro las cosas hechas así sobre la marcha mientras uno está jugando no suelen salir bien gracias de nuevo por avisar eres tester no se agradece se agradece uy la he liado que he hecho entonces ahora bueno vamos a jugar aquí hemos venido a jugar cada jugador se descarta una carta adivina cuál me voy a descartar yo vale es el momento de atacar como tenemos más vidas robaremos carta ahí vale subí a tres no me no me fijé que lo había subido atrás os juro que no me fijé en que lo había subido a tres contadores de la altad si lo vas a ver no me descarto a la Liliana no me había fijado estaba es que estoy distraído con otras cosas bueno tan distraído con otras cosas que que eso vale a ver vale vale creo que está todo correcto le vamos a matar el seodez con el mandato de Higgs yo creo yo creo que sí así hacemos el 2x1 vale o sea no está mal es un 2x1 un decente 2x1 regresamos dos cartas de arquitectura en el cementerio y cada oponente sacrifica la arquitectura con mayor fuerza no es el mejor 2x1 de la historia pero bueno es gastamos el mandato de Higgs que es una carta muy cara vale nos hace la misma nos hace la envolvente aquí el rival vale no nos quita el predicador bueno tierra de turno que esto sí que nos viene bien vamos con el predicador vale el siguiente turno cuando hagamos la virtud de la perseverancia ahí ya sí que vamos a cobrar una ventaja demasiado grande perdóname que esté un poquito distraído pero es que estaba aquí preocupado con el tema este y quería que quedase todo bien como tiene que quedar obviamente no le voy a matar el murciélago o sea me da igual ese murciélago vale creo que está bien ya todo mi turno mi turno y si le ponemos un contador más a esto para matar el murciélago aunque nos ha quitado un destrizar o sea que tampoco es tan importante vale tenemos 4 y 2 6 de mana bueno vamos a atacar robamos carta y ponemos token hacemos la dupla él pone un token que nos da absolutamente igual si lo usa para bloquear pues me da igual también séptima tierra no tenemos criaturas es que no sé por qué en esta partida no hemos robado criaturas prácticamente ninguna le voy a le voy a dejar hacer vale o sea no me importa que tenga estos dos bichos y vaya a jugar el seorde tenemos 20 vidas así que no es un problema prefiero tener la virtud de la perseverancia ya en mesa es un buen turno un turno en el que él no tiene presión no puede jugar nada peligroso contra nosotros gastamos los 7 de mana en este momento y ya ya veremos cómo hacemos lo siguiente seguiremos sacando ventaja del predicador el cisma etcétera etcétera de hecho voy a atacar con el predicador aunque tenga el seorde para bloquear me da igual el seorde claro vale sacrifica y roba carta hombre el combo de puerto fontanal sacrificando token si eso tampoco es un combo porque es muy lento bueno es que esto es de cualquier cementerio ¿sabéis qué pasa? que el rival tampoco se ha acordado de que la virtud de la perseverancia es de cualquier cementerio igual que yo tampoco me estaba acordando debo reconocer que se me había olvidado que esto pensé que era solo de mi cementerio ¿vale? una carta que he jugado mil veces os juro mil veces he jugado esta carta y siempre se me olvida que es de los dos cementerios a él también se ha olvidado porque en cuanto el juego me ha mostrado su cementerio se ha rendido instantáneamente ha visto que hoy íbamos a jugar en Murcela o le quitábamos el seote y ganábamos la partida así que así que parece que la partida estaba ganada sin que yo me hubiese dado cuenta bueno juego ¿vale? me centro en la partida sale el rival tenemos descarte descarte removal removal es como la mano soñada como que lo tienes todo venga tírame lo que sea que tengo respuesta a lo que juegues ¿no? sí este fin de semana son las fiestas medievales de Ávila y no sé si voy a ir mañana viernes o el sábado el sábado el problema es que se va a llenar de madrileños hasta arriba hasta la bandera va a estar Ávila de madrileños en las fiestas medievales de Ávila y por eso no quiero ir el sábado y por eso estoy planteando me estoy pensando ir mañana viernes y de Piedrita también claro y de Bonilla y de todas partes sí 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 vale esta salida es nuestra salida soñada o sea este mazo gana a Monored por eso se juega a lo mejor este mazo gana a Monored y yo no lo sabía porque no lo he jugado nunca y no sabía que ganaba Monored y por eso la gente lo juega tanto en Best of One en Magic Arena porque de momento la salida le hemos cascado le hemos cascado un creído y le hemos matado esto y ahora esto se lo vamos a matar también porque le voy a matar todo bueno sabéis que se lo podemos dejar ir un turno total pega de 2 ¿cuánto va a doparlo? más 3 bueno más 4 más 8 bueno ¿que va a ganar muchas vidas? puede ser ya no lo matamos con el Destrizar por cierto problemas hay que bloquear quizás sí quizás debamos bloquear y ya está ¿me ha salido el tiro por la culata? pues sí evidentemente me ha salido el tiro por la culata pero es un buen intercambio porque con este pequeño Removile y el Descarte ya lo dejamos bastante tiritando aquí al rival vale era por dejarme dos pantanos enderezados por si él puede temer un doble Destrizar o alguna cosita del estilo vamos a ver que se descarta me gustaría que gasta Semaná en esto sí, sí al final lo hicimos bien dejando doble pantano para la habilidad del talento y para el Destrizar voy a espero no meter la pata vale el que ha metido la pata es él obviamente haciéndolo en su propio en el final de mi turno con lo cual victoria este mazo gana Monored y no lo sabía y por eso la gente lo juega tanto porque es muy bueno contra Monored dice Warbe pues no sabía que era bueno contra Monored por eso se juega tanto en Magic Arena al mejor de una partida pero luego en los torneos no es bueno porque flojea contra mazos midrange contra mazos de control supongo que lo lleva peor y por eso no es competitivo pues no lo sabía es que uno no se acuesta nunca se va a dormir sin haber aprendido algo nuevo ¿verdad? esta mano está bien removal quita cartas versatilidad me gusta y además salimos creo que es una mano que puede ganar muchas partidas muchos emparejamientos sobre todo porque salimos ¿no? si empieza con bichillos se los vamos a ir matando la cuestión es que Liliana cuando entre en juego esté tranquila y quiero que esté muy tranquila de hecho Liliana cuando entre en juego vamos a matar los bichos gastemos la virtud de la perseverancia de primeras el murciélago ya lo gastaremos más adelante espero no equivocarme prefiero hacer más uno de Liliana este turno a la siguiente criatura si es que la juega y si no ya o sea menos dos perdón a la siguiente criatura si es que la juega ¿no? nos quita un pantano me duele un poquito pero no mucho tampoco hay que hacerla hay que hacerla más uno a esta Liliana me voy a descartar el pantano me descarto me descarto el pantano porque si robo pantano hemos triunfado si robamos pantano jugamos Seoldred y ya veremos qué hacemos vale su tercer turno es una blanca negra es una blanca negra seguramente de trenzas el mazo del rival es un mazo de trenzas inspector novato pesadilla un mazo de trenzas claramente no hemos no hemos robado no hemos robado tierra no pasa nada nos hemos robado una Liliana que no quiero a ver que se descarta por cierto antes no había fijado en que se descartó se descartó vanidad de la bruja que destruye criaturas pequeñas y crea fichas de comida y crea papeles de malvado y vamos a ver si con este murciélago le quitamos su última carta clave de la mano y si robamos tierra y hacemos Seoldred triunfamos porque nos vaciaríamos la mano y el más uno de ojo 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 justo al murciélago lo que pasa es que ahora mismo este confinamiento temporal él no lo podría jugar porque se hacía el 4x1 a sí mismo entonces no lo iba a jugar pero hemos pescado algo que mataba al murciélago escruta con la tierra que acaba de jugar otra tierra al cementerio sabemos que tiene una tierra en mano y una carta desconocida espero que no sea muy buena ataca a nuestra Liliana que no pasa nada porque tiene 5 contadores es una titana aguanta como una máquina como una jabata y ojo porque aquí acabamos de ganar la partida vamos a atacar primero a ver qué es lo que hace él bien tierra Seoldred descártate la última tierra a ver si la última ya veréis como la última carta que se ha robado roba con la ficha de pista en respuesta vale entonces no tenía no debía de tener una anticriatura se lo ponente en mano porque lo habría gastado directamente en el Seoldred se descarta tierra tiene otra tierra se ha robado muchas tierras por cierto el rival vale pierde dos vidas no tiene removal instantáneo por tanto vale lo que sí tiene son fortalezas sin sosiego que pueden ser un poco molestas vale media partida en el bolsillo voy a atacar como baiteo vale es un baiteo para que él intente hacer un doble block a la fundición de Misra si hace doble block a la fundición de Misra le puedo hacer sacrificar vale no hace el doble block pensé que lo mismo activaba la fortaleza sin sosiego y bloqueaba con las dos criaturas a la fundición de Misra pero no lo ha hecho así que este más uno de Liliana ya sube a seis contadores aquí él por cierto baja otras siete vidas baja a diez más las de robar del turno descartate la última tierra que te queda en mano o sea de carta conocida le queda una carta desconocida eso es cierto y nos puede bajar un poquito la Liliana puede ganar unas vidas pero claro lo de atacar con las fortalezas no tenía maná suficiente ¿verdad? para activar la fortaleza y bloquear sí, sí tenía sí tenía tenía suficiente vale buena Zoralina en el momento adecuado a la vanidad para matarnos el Murciélager supongo Murciélago que tampoco va a cambiar ya mucho la situación a ver si robamos algo que no sea tierra aunque si robamos tierra si robamos tierra tampoco es el fin del mundo porque significa que tarde o temprano acabaremos jugando la virtud de la Perseverancia ¿no? buen robo buen robo podría haber atacado primero ¿no? antes de darle esta información es letal ¿no? por cierto salvo que tenga un removal instantáneo salvo que él tenga un removal instantáneo ahora mismo el daño es letal así que solo tenemos que atacar con las dos y se muere no tiene ninguna posibilidad de deshacerse de esto bueno sí una posibilidad claro que es que Zorahine bloquee y se queda con dos vidas es cierto estaba muerto en mi película ¿vale? en mi película que no es realista ahora puede atacar con la fortaleza y ganar vidas y dejar esto bloqueando ¿no? es casi ah bueno y una ficha de comida que acaba de crear con la vanidad de la bruja le da un poquito de vida ¿no? si le hacemos sacrificar criatura también se muere porque esto cuesta cuatro de activar y atacamos y matamos vale que buena partida buena partida buen mazo al final Olin no lo conocía no lo había jugado nunca y sí que es bueno bueno